Ya se le habrá pasado la rabia a mi chiquisita. ¿Qué habrás querido decir con eso de que... ...llegó la hora de ser una Fernanda González? Ay, 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 unas aguas no quedarían mal. Sí, sí, sí. Así, claro, claro. ¡Otra más! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Fernanda! ¡Ladra! ¿Cómo dices? ¡Que ladres! ¿Qué ladre? ¡Gasgo de perro! Bueno, entonces habla de una vez, cariéspeza. ¡Está muerto! ¡Habla de una vez, cariéspeza! ¡Eso sigue fuerte! Sí, sí, salud por eso, brindos. ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Qué delicia! ¡Fernanda, Fernanda! ¿Esos chilindríles en su punto? Sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces tomando cerveza? Bueno, porque tengo una sed de camello, pues. ¿Cómo dices? ¡Que tengo una sedilabraba! ¡Te falta calle, te falta calle! ¿Por qué hablas así? ¿Cómo así? Como si fueras una... ¿Una González? ¿Se puede decir que sí? Bueno, me estoy adaptando a mi nueva realidad. ¡Vaya! O sea, ¿qué hora vas a vagar y vas a chupar acá en la azotea como ellos? ¡Y no baches! Vamos a hablar abajo, ¿ya? ¡Ven, ven, ven! ¿Ven lo que hay acá? ¿Cómo va, Lupe? ¡Mira, mira, mira! ¿Qué cosa? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué bueno! ¡Anda, anda, anda! ¡Anda, no más que yo me voy a quedar aquí cheleando! ¡Anda, anda! ¡No, Fernandita! Escúchame, en realidad la chela ya se acabó. Si quieres arreglar todo su asunto con juez, normal, ¿ah? ¡No, no, no! Ya, se acabó, se acabó. Tranquilo, Pepe, tranquilo. Nos vamos a quedar aquí cheleando. Es más, yo voy a poner otro junca. ¡Ah, ya! ¡Fernández! ¡Es más! ¡No quítate el cáncer, Tito! ¡Eh, eh, eh! ¡Enseguida! ¡Eh, eh, eh, chela! ¡No, no, no, Tito! ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Bueno, no estaba Don Gil, pero igual dejé la plata en la caja. Sí, sí, sí. Es mejor estar parche con Don Gil para tener crédito después de comparte. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Está para la rápido que se calienta! ¡No es manzanilla! ¡No es manzanilla! ¡Ah, no, no, no! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Fernanda, ¿vas a salir tomando? ¡No! ¡Compré un junca para verlo! ¡Ah! 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 ¡Venga! ¡Por favor, ya pa! ¡Ah, ya que voy a seguir tomando, pues, joder! ¿Voy? ¿Tú no quieres un pasito? ¡No, no, gracias! No, no, tengo que trabajar. Ah, piñata, pues yo no. ¡Yo tampoco! ¡Ni yo! Yo soy mi propio jefe y me he dado vacaciones. ¡Ah! ¡Ustedes sí que son unos profesionales! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, espera, 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 por favor! ¡Ay, ya he derramado la cerveza! ¡Vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a conversar! ¡Oye, bien pesado! ¡Te pones con los chupas, ¿no? ¡Ah, yo pesado, señor, lo estoy chupando! ¡Tú eres la pesada! ¡El que estaba cometiendo actos indebidos! Oye, yo no estoy cometiendo actos indebidos. ¡Estoy departiendo con mi familia, nada más! ¿Ah, sí? ¡Está bien, pero yo no quiero que departas con ellos, pe! ¿Ya? Y que dejes de comportarte como una micromucera. ¡Pues qué, joder, sobrino, que sí, eso, pe! ¡Ah, no quieres! ¡No! ¡Por favor, no te digas más! ¡Por favor, por favor! Bueno, pues, para tu información, si estoy así es por tu culpa. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por mi culpa? Porque tú abriste la bocota y le contaste todo a mi nona. Así que ahora, para pescar en pez. ¡Ah! ¡Es el otro aberto de nefuerzo! ¡Eso, no viene! ¡Por favor! ¡Deja de chupar! ¡Buenas, buenas, buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, family? ¿Qué tal? Quiero presentarles a un nuevo miembro de la familia. Él es Patrick Rusher y es enamoradito de la chirle. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.